Comenzamos en... Buenas y estupendas noches tengan todas y todos ustedes, amigas, amigos, grupo periodístico sur oeste de Guanajuato, de plácemes, pero sobre todo muy orgullosos porque hoy, en esta noche, tenemos a dos grandes figuras intelectuales, pero sobre todo destacadas en la historia de nuestro querido Peña. Y creo que mi presentación necesita de él, el escritor, el historiador, ahí lo tienen ustedes, Israel García, que recién pues acaba de presentar, el sábado pasado, su libro, aquí lo tenemos, Historia de la parroquia de San Francisco de Asís, en nuestro querido Pénjamo. Esa parroquia donde inclusive contrajeron matrimonio religioso, los padres de don Miguel Hidalgo y Costilla, y que pues ha visto pasar tantas, tantas anécdotas, tantas, tantas circunstancias a lo largo de toda su historia. Cien por ciento recomendable este libro, amigas, amigos, cien por ciento. En segmentos anteriores, pues ya ustedes no han podido anunciar, pues las referencias que hemos hecho acerca de él. Nos acompaña también un gran amigo de toda la vida, bueno, yo soy mucho más viejo que él, el señor licenciado Carlos Castillo, pues también un insigne mérito en la cuestión de la historia de nuestro querido Pénjamo. Señores, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches. El motivo, amigas, amigos, de en esta ocasión estar con todas y todos ustedes, pues recopilar la impresión de estos dos expertos, de estos dos eruditos en la cuestión histórica, reitero, de nuestro querido Pénjamo. En estos momentos estamos constituidos aquí en lo que es la calle Arteaga, en el negocio de nuestro buen amigo Rodrigo, y que fuera fuera de la actividad comercial, aquí en esta casona, hay, amigas, amigos, un referente histórico tremendo. Algo que durante mucho tiempo se había conservado como hasta una especie de tabú que nadie se atrevía a tocar, la cuestión de túneles, túneles que están bajo el suelo, bajo el piso de esta casona. Yo todavía no los conozco, pero pues qué mejor que nuestro buen amigo, el historiador Israel, nuestro buen amigo, el historiador y maestro también, el licenciado Carlos Casullo, para que nos hablen, nos den su impresión, ellos que son expertos en este tipo de temas. Irra, ¿qué le pareció el túnel? Bueno, licenciado, la verdad, yo voy a hablar desde mi perspectiva que realmente es muy, por decirlo de alguna manera, acabo de tener una charla hace unos, aproximadamente dos horas, y me preguntaron por los túneles. Yo no los conocía hasta hace una hora. Entonces, cuando me preguntan, oye, ¿qué pasa con los túneles que hay aquí en Péngamo? ¿Son reales? ¿No son reales? ¿Existen o no existen? Y en ese momento mi respuesta fue, yo no te puedo decir que existen, más tampoco te puedo decir que no existen. Yo no lo he comprobado, no lo he verificado, no he encontrado alguna documentación que hable sobre esto, algún autor que me refiera sobre este tema, entonces, sería responsable de mi parte, hablar de un tema que no conozco. Bueno, eso fue hace dos horas. Llevo aquí, hace una hora, y resulta que conozco lo que pareciera ser un túnel. Entonces, lo que dije hace dos horas, se me queda en el aire, ¿no? Así como que me quedo con, ¿qué pasó aquí? Y, ingreso con Rodrigo, me muestra una parte de ese túnel, y se me vienen ideas a la cabeza, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Quién lo construyó? Las ideas básicas, cuando te encuentras con algo así, responder preguntas básicas, ¿qué? ¿por qué? ¿para qué? Entonces, a mí me genera mucha inquietud, mucha curiosidad, y, si yo puedo ser honesto, yo creo que aquí en Peídomo hay personas como Carlos Castillo, que tiene mayor información de la que yo pudiera comentar. Lo que sí puedo comentar, yo desde mi perspectiva, es que, efectivamente, hay un trabajo arduo por hacer, una vez que ya se descubrió algo como esto, que es muy importante, y lo que pueda suceder, o lo que pueda avanzar la investigación en próximos meses, creo que nos va a dar mucha luz de lo que realmente significan estos túneles para Peídomo. Fíjense ustedes, coincido, coincido con el historiador Israel García, yo en lo particular, licenciado Carlos Castillo, muy escéptico también en ese tema de los túneles, yo ya había escuchado por ahí que abajo del Templo de San Francisco de Asís, que abajo del Templo de los Remedios había túneles, y decía, pero ¿cómo es el posible? Porque si hay una distancia algo muy esperable, a lo mejor es producto de la imaginación de algunas personas, y refería por evento al maestro Arturo Castillo, decía, ay, Arturito, y ay, anda imaginándose cosas que no son, y hoy reconozco lo equivocado que estaba. Y le doy la razón por ahí al historiador Israel García, creo que maestro e historiador también, el licenciado Carlos Castillo, pues está más que muestra de esto, y pues nos gustaría al licenciado escuchar, de viva voz de su persona, qué es lo que hay, qué es lo que pasa, y una referencia muy personal. Bueno, gracias, licenciado. Pues si como comentaba Israel, todos éramos escépticos sobre los túneles, a mí me toca conocer uno aproximadamente en 1993, por respeto a las familias que viven en esas casas, lo conozco, no son túneles grandes, son túneles como el que se encuentra aquí en esta ubicación con Rodrigo, con piedras alrededor, entonces de ahí quedó la iniciativa de investigar, y afortunadamente hemos encontrado otros indicios de túneles, pero por el temor que hay de las gentes con lo que respecta a INAH, no denuncian, los tapan, o no quieren manifestarlo. Entonces, ya les hemos explicado, tenemos una muy buena relación con INAH, y con otras instituciones como Colmich, aquí en La Piedad, donde nos dicen, no, no se los vamos a quitar, ni nada, más bien, si ustedes le invierten y quieren tenerlo, pues adelante nada más les podemos entregar la asesoría para, o especialistas para ver de qué se trata, o técnicas de reconstrucción, porque hay que ser realistas, el presupuesto para INAH es muy poco, es muy poco, pero si hay gente, ciudadanos, que quieren rescatar una identidad o historia de su ciudad, no hay ningún problema. Entonces, este túnel es un túnel sí de seguridad, de escape, hay otros túneles que hay que atender, hay una investigación de sistemas hidráulicos en el Bajío y de Pénjamo, hecho por el Colmich, donde tuve la oportunidad con el arqueólogo Alberto, originario de Puebla, él hizo ese estudio y me expresó y me entregó material, donde decía que aquí hay muchos túneles, pero son drenajes antiguos, son un sistema hidráulico, esos túneles tuvieron su uso, quedaron enterrados, muchos, mucha gente ya no se acordó de ellos, y cuando han descubierto, me decía, hay que hacer la diferencia entre un túnel de seguridad como el que tenemos aquí, el de de verdad esconderse y ocultar cosas, y un túnel de sistema hidráulico. Entonces, Pénjamo tiene varios, y quiero decirlo claramente, que el que se encontró al lado de la parroquia, no es el verdadero túnel de pasadizos, ese es un sistema hidráulico que bajaba, antiguo aproximadamente a finales de 1800, debieron haberlo construido, y este era para pasar agua y regar en otros lugares, el verdadero túnel, lo platiqué con el anterior cura que estaba, lo platicamos, está en otro lado, el pasadizo, pero no son túneles tan grandes como se piensa, una red, son para donde apenas pasa uno, hay lugares donde baja uno la escalinata, es lo más amplio, y diferentes distribuidores, entonces, eso es lo que tenemos, y este túnel en específico, es muy enigmático, porque la primera vez que yo tuve, apenas lo andaba reconstruyendo, Rodri, entramos y estuvimos con él, hay un ambiente muy raro, las cosas que encontró también dentro del túnel, son muy buenas, ahora que lo visiten, se van a llevar una gran sorpresa, de ver lo que se encontró adentro, desde cosas religiosas, hasta joyas, joyas que utilizaban las personas, ¿por qué las dejaron ahí la gran incógnita, y todo ese tipo de detalles? Entonces, comentábamos con Israel, que Péjamo tiene muchas historias, falta conocer más, y afortunadamente, gente como Rodrigo, y como otros, que nos gusta la historia, estamos haciendo la lucha, y también, algo, yo le decía a Rodrigo, mira, ahora que vean que no pasa nada, que Lina no tiene, ¿por qué obstaculizar situaciones de ese tipo? Va a haber personas, que nos van a llamar, y nos van a decir, en mi casa hay un túnel, y ya, resultó que hay gente, que está teniendo la confianza, de decirnos, oigan, hay uno, ¿nos ayudará en a destaparlo? Claro, o sea, y si es necesario, tendremos que avisarle a Lina, para que mande a sus especialistas, para que nos dé una guía, y cómo o qué, qué es lo que hay en realidad, eso es la impresión. Fíjense ustedes, amigas, amigos, al día de hoy, al día de hoy, martes 24 de octubre, del año corriente de 2023, puedo asegurarlo, estoy convencido, y seguro de ello, nuestro querido Pénjamo, cuenta, con personas, como es el caso, del historiador Israel García, como es el caso, del maestro, licenciado e historiador, Carlos Castillo, personas que le van a dar muchísimo a Pénjamo, no sé, entre los proyectos que ellos tengan, pues a lo mejor, estampar en una obra como esta, pues esta cuestión de los túneles, Pénjamo es riquísimo, riquísimo en cuestiones históricas, tenemos muchos monumentos, muchos edificios viejos, el otro día les voy a comentar, llegaba por ahí, a lo que fue la Escuela Secundaria Oficial del Estado, en su interior, está idéntica, a como estaba, no menos hace 50 años, y lo que el licenciado dice, tiene razón, la gente dice, no, es que a lo mejor el INLA viene y me la quita, cuando no, el INLA no tiene presupuesto, coincide con el licenciado, y, pues no sé, el licenciado, este, de Israel, sus planes a futuro, sobre este boom histórico, que se está viviendo en estos momentos, en cuenta, creo que, este libro, amigas, amigos, la historia de la patroquia, de San Francisco de Asís, pues vino a darle un plus, a la cuestión histórica, yo lo decía por ayer en una nota, ya anteriormente, se habían escrito algunos libros, con la historia general de Pérez, pero ninguno, también documentado, como el que, nos hizo favor, Isla, es un, es un, un verdadero documento histórico, y pues no sé a futuro, y si ya, ¡ahí está el reto! Hay, hay proyectos todavía, en la parroquia todavía hay cosas por hacer, tocando, digamos, ya enfocándonos en las cuestiones de la parroquia, hay cosas, que están pendientes, está pendiente, lo mencioné, lo vuelvo a repetir, la digitalización del archivo histórico de la parroquia, es un trabajo pendiente, me encontré con personas que, que curiosamente, aquí en Pénjamo, quieren estudiar su árbol genealógico, quieren rastrear los orígenes de sus familias, y muchos de esos orígenes están en los registros parroquiales, pero en los registros históricos, no en los registros recientes, entonces, sería muy bueno digitalizar el archivo, para que la gente pueda consultar en una computadora, el documento, en lugar de ir directamente con el libro, para que ya, posiblemente sea muy antiguo, tenga cierto daño, y la gente no esté capacitada para manipularlo correctamente, entonces, la idea es realizar una digitalización, para que la gente pueda consultarlo, sin poner en riesgo el acervo documental de la parroquia, eso sería por un lado, por otro lado, por ahí, hay algunas vertientes, que se desprenden del trabajo, del libro que se realizó, y que, posiblemente, en algún momento, pudiera concretarse algo más, se están abriendo algunas puertas, a partir de que salió el libro, que yo nunca hubiera imaginado, que realmente, me llama la atención, y me da la curiosidad, y tal vez se pudiera concretar algo, pero son, no sé, todavía están en el terreno de la ciudad, vamos a ver si algo se puede concretar, ahorita lo más, digamos, lo más viable, sería, concretar y cerrar, la cereza del pastel, organizando, como ya se hizo, el archivo histórico, revisando la publicación, sobre un libro, sobre la historia de la parroquia, y, por último, la digitalización del archivo, entonces, ya sería eso, cerrar como, como la cereza del pastel, y pues posteriormente, veremos qué más pueden resultar, fíjense ustedes, cuando iniciaba el proyecto, de este libro, por ahí, Isra y el maestro Arturo Castillo, nos hicieron favor, de invitarnos por ahí al curato, fuimos, por ahí, en las páginas de suroeste, debe de estar la entrevista, que realizamos en aquella ocasión, todavía está del padre Juan, por cierto, y, yo les soy sincero, en cuanto entramos, y ese aroma, ese horror, que les pide el papel, viejo, híjole, hacía que se enchinara la piel, y ver, ver por ahí, a un Israel, todo emocionado, armando ahí, desarmando, acomodando, caray, nos fascinó la labor, el trabajo titánico, que estaba realizando, felicidades Israel, de veras, un estupendo trabajo, el que se ha plasmado, en este, en este libro, por cierto, hay que adquirirlo, amigas, amigos, amigos, porque, pues, genera gastos, y Isla, pues, tiene que vivir, y además, esto, esto, este libro, es un documento consultable, para cualquier persona, para usted, amiga, amigo, que ya está, vejestorio, como yo, para que se acuerde, de sus tiempos, para la muchachada, pues, por ahí, Mediadona, los mentores, los cuarentores, pues, para que lo lean, y tengan que contarle, a sus hijos, y para nuestros jóvenes, pues, para que tengan, un referente, de la historia, de nuestro querido, de la historia. Licenciado Castillo, una última impresión. Sí, como lo comenté Isla, afortunadamente, este trabajo, nos unió, la más amistad con Israel, también nos unió, con Tadeo Lugo, gran, este, también especialista, un chavo, que ahorita, va a terminar su carrera, de apellido Castillo, igual, Rodrigo, Arturo Castillo, nos ha hecho, que de pronto, nos juntemos, aquí, yo estoy agradecido, con Isla, porque este trabajo, empezó a unirnos, a todo este grupo, de personas, Tadeo, trae mucha información, Israel trae mucha información, Arturo, no se diga, este chavo, que está estudiando ahorita, Castillo, en la Universidad de Guanajuato, muchísima, el gran Mavis, que está trabajando, en un museo, también, muy metido, en la cuestión arqueológica, y algunos prospectores, que andamos nosotros, buscando historia, es algo curioso, por eso estamos, muy agradecidos con él, porque, se ha juntado, como dicen, yo los hace, ellos se juntan, y, esperemos, que en un futuro, hagamos un convendio, de cada quien, su especialidad, o la información que tenemos, ya lo hemos platicado, con Tadeo, porque él es el que está aquí, Israel, cuando nos visita, de los Estados Unidos, esperemos, que pronto regrese, y hagamos algún trabajo, en conjunto, con diferentes temas, de Péjamo, de Péjamo, Péjamo es grande, amigas, amigos, muy grande, no en parte, es la tierra, del padre, de la patria, y todos nosotros, somos hijos, del largo, tengan ustedes, una excelente noche, y, y,